Bueno, retomamos el contacto con nuestro móvil de noticias, un tema que está preocupando, que genera, bueno, la necesidad de que todos ayudemos con esta familia que ha perdido todo en un incendio. Las novedades las acerca a esta hora Sonia Fernández, a quien le damos la bienvenida a Hora Litoral. ¿Cómo estás, Sonia? Buen martes. Hola, Susana, Paola, buen día, ¿cómo les va? Saludo para todo el equipo. Oh, exactamente. Estamos aquí en la ciudad de Paraná, en barrio Cáritas, específicamente. La calle es Pasaje Público y Petoruti. Acá está esta vivienda, una precaria vivienda que lamentablemente anoche fue producto del fuego, hubo un incendio ya casi cerca de la medianoche. Y la familia que aquí reside, que aquí vive, obviamente ha perdido absolutamente todo. Nos hemos encontrado en este lugar cuando llegamos, bueno, que justamente sus propietarios están, por suerte, acompañados, acompañados por vecinos, acompañados por gente de la comisión vecinal. También tenemos entendido y alcanzamos a ver algún personal municipal de la municipalidad de Paraná, que también vinieron concretamente a ver qué era lo que había pasado y que aparentemente han comprometido la ayuda y el respaldo correspondiente. Así que vamos a charlar un poco. Acá estamos con Lucrecia. Lucrecia es la propietaria de esta vivienda, es la persona que le tocó vivir esta situación. Ella está un poco reacia a hablar. Pero bueno, ¿qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Un poco mejor. ¿Eh? ¿Un poco mejor? ¿Por qué estás llorando por lo de anoche? ¿Por qué estás emocionada todavía? Perdí todo. Perdí todo. ¿Perdiste todo? ¿A qué hora empezó el incendio, querida? Como a las once y media. Once y media de la noche. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. ¿Algunas informaciones dicen que había una estufa prendida? Sí, porque hacía frío. ¿Y esa estufa estaba en buenas condiciones? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y tus nenes estaban adentro? Sí, estábamos todos en la pieza. ¿Estaban todos en la pieza? ¿Vos y cuatro chicos más? Sí. ¿Tu marido también estaba? No, estaba trabajando. Ah, él estaba trabajando. Y entonces empezaste a... ¿Cómo empieza el fuego? Estaba por salir a ese mandado y me avisó a mi nena que se prendía fuego a la casa. Y entré corriendo a apagarlo y ellos salieron, pero no lo pude apagar. Claro, rapidísimo. El fuego se extendió. Bueno, imagínense, Lucrecia está muy mal, obviamente. Ella ha perdido todo. La verdad que vinimos y no quería hacer declaraciones, por supuesto. Estamos de alguna manera abusando de su confianza. Estamos también con Leonardo. Leonardo, su esposo. Leonardo, ¿cómo le va? Buen día. Más allá de las circunstancias, buen día, porque por lo menos ustedes están bien. Gracias a Dios, estamos todos bien. Están todos bien. Y usted, bueno, cuando llegó, le avisaron, llegó y se encontró con esto. Sí, yo ya estaba trabajando, me avisaron del trabajo. ¿Dónde trabaja usted? En la comería, en la Orencena. ¿Y estaba a la noche trabajando? Yo trabajo de noche, sí. ¿Alcanzó a venir rápido? Sí, sí. Igualmente no se pudo hacer nada. Nada, nada. Cuando llegué ya estaban los bomberos, ya el caso y todo estaba apagado. Bueno, escúcheme, recién vimos que está, bueno, la gente de la comisión vecinal. Acérquese, señor. ¿Usted es el presidente de la comisión vecinal? Buen día, ¿cómo le va? Sí, sí, sí. Raúl Centurión, presidente de la vecinal de la Ramendi. Y bueno, tratamos de ayer asistir a uno que más pudimos, pero lamentablemente cuando llegamos ya la casa estaba totalmente incendiada. Ya prácticamente los bomberos habían apagado el incendio, pero tuvo la pérdida total de todas las cosas. Gracias a Dios no podemos decir que los chicos salieron bien, el señor, las señoras también, pero perdieron todo, lamentablemente. Los materiales son, digamos, elementos que los podemos, gracias a Dios, se puede, lo que le quiero decir que gracias a Dios se puede... Sí, se puede reconstruir. Se puede hacer todo de nuevo. Las alumnos, gracias a Dios, los chicos salieron bien, los vecinos actuaron muy bien. Centurión, recién vimos gente de la municipalidad y ustedes también me decían, ¿ha habido algún tipo de compromiso, de apoyo a esta gente? Sí, sí. Voy a aprovechar y agradecer al Desarrollo Social de Calle Colón, al señor Luciano Ayala, que vino, asistió a la familia, se comprometió con colchones, se comprometió con un kit de materiales para reconstruirle la casa. Así que dijo que al mediodía posiblemente van a empezar a llegar los materiales y entre los vecinos le vamos a ayudar a tirar todo lo que ya nos sirve y a construirle de vuelta a su casita para que por lo menos puedan empezar su vida de nuevo, ¿no es cierto? O sea, la comuna pone los materiales y ustedes mismos van a tener que hacer la construcción. Exactamente, sí, sí. ¿Y se animan a hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Otros vecinos van a colaborar también? Sí, no soy mucho, no me conocen mucho los vecinos porque no ando mucho afuera. Claro, capaz que anda poco, lo conocen poco, pero en estas circunstancias se van a acercar. Sí, agradecido por ello. Y usted me decía que esta noche ellos van a dormir, o esta noche o estas noches van a dormir, ¿en dónde? En el salón comunitario, tenemos un salón en la vecinal que se presta para eventos y un montón de cosas, pero ahora lo vamos a condicionar lo mejor posible para que ellos puedan estar un par de días ahí, van a traer unas camas, unos vecinos donan unas camas, Desarrollo Social va a traer unos colchones, así que gracias a Dios le vamos a poder poner en condición el salóncito para que tengan una semana o dos, el tiempo que necesiten hasta que le podamos construir su casa. Bueno, eso en principio, más allá de esto que han vivido, es una buena noticia. Y bueno, le vamos a preguntar a Lucrecia, a ver, date vuelta un segundito para la gente. Vos recién me decías que querías de alguna manera agradecer, ¿no? Estabas emocionada, estabas llorando, no solo por lo que te había pasado anoche, sino también básicamente porque tenías que agradecer. Un muchacho de la comisión que nos está ayudando con el tema de la casa. ¿Querés agradecerle a la comisión vecinal? Sí. Estuvieron desde temprano, desde el momento. Desde anoche. Desde anoche. Sí, el hombre estuvo desde anoche, junto con Sol. Lucrecia, ahora que justamente te está mirando toda la gente, ¿podés pedir qué es lo que necesitan? Más allá de que, por suerte, te van a reconstruir la casa, de que estas noches van a dormir ahí en el salón de la comisión vecinal. ¿Qué es lo que están necesitando vos, tu esposo y tus hijos, fundamentalmente? Ropa, zapatillas. ¿Las edades de los chicos? 14, 11, 5 y 2. 14, 11, 5 y 2 añitos. Ropa y zapatillas, fundamentalmente. Sí. Abrazadas, me imagino. También. ¿Eh? ¿También? Sí. Bueno. Sonia. A ver, ¿qué dice la señora? ¿Se pueden acercar las cosas? Sí, sí, te escucho, Susana. Porque están llegando muchísimos mensajes de la gente para ver a dónde, si hay un teléfono, si hay una dirección, a dónde acercarle, ¿no? A la gente, la colaboración, seguramente mucha gente que está mirando esta nota va a querer ayudar a esta familia que tiene cuatro hijos. ¿A dónde acercamos las relaciones? Mirá, yo, un poco para que la gente se ubique, esto es como si uno viniera hacia Bajada Grande, pero hacia la izquierda. Esto es Barrio Cáritas. Uno viene por calle Larra Mendi, se pasa el hipermercado, el conocido hipermercado, y hay una calle hacia la izquierda, una calle muy, muy estrecha, que se llama Pasaje Público. ¿Eh? Antes de la escuela, antes de la escuela de la Baxada. Se llama la calle Pasaje Público. Y uno baja unos 200, 250 metros, pasa a otra callecita que se llama Petoruti, y ahí está la casa. Hay un pequeño mini basural, así que la gente se va a ubicar. Igualmente vamos a dar un teléfono. ¿Tiene un teléfono, señora? A ver, venga, venga, Centurión, el presidente de la Comisión Vecinal. ¿Puede decirnos despacio un teléfono? Porque nos dicen desde estudio que hay muchísima gente que está llamando, que quiere colaborar, obviamente, conmovida, un teléfono para que la gente pueda comunicarse. Sí, 343-5203-741. ¿Lo puede reiterar despacito? 343-5203-741. Bien. Que se comuniquen a ese teléfono que nos vamos a juntar a la vecinal, y ahí le vamos a empezar a juntar las cosas para esta... Perfecto. ¿Y la vecinal, por las dudas, la dirección de la vecinal? La vecinal se encuentra en calle Antonio Berni y Raquel Forner, en la zona Caritas. En la zona del barrio Caritas. Perfecto. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta, Susana, desde el estudio. Estamos poniendo el teléfono en la pantalla para la gente que necesita saber cómo ayudar, ¿no? No quedan ninguna consulta, simplemente que desde el canal vamos a estar difundiendo este número en reiteradas oportunidades para que la gente que quiera comunicarse y ayudarlo pueda hacer. Perfecto, Susana. Bueno, la gente acá está de alguna manera más allá de lo que les ha ocurrido. Hoy un poco más tranquila porque les van a reconstruir la casa, porque por una o dos semanas, el tiempo que necesite, van a estar ellos pernoctando en el salón de la comisión vecinal. Todos los vecinos se han acercado aquí y van a colaborar a reconstruir, digamos, con los materiales que traiga la comuna, esta precaria vivienda que lamentablemente ha quedado absolutamente sin nada y totalmente destruida. Y entonces, sí, se necesitaría, decíamos, la colaboración de la gente, ¿no? Ropa y zapatillas fundamentalmente para Lucrecia, su esposo y sobre todo los chicos, ¿eh? De 2, 5, 11 y 14 años. Por supuesto que nos quedamos un ratito acá con ellos y, bueno, gracias desde ya en nombre de ellos a toda la gente que se está comunicando. Gracias, Sonia. Sí, vamos a colaborar. Gracias, Sonia. O sea, colaborar difundiendo, ¿no? Difundiendo este número de teléfono. Usted lo va a poder encontrar también en la plataforma de noticias, ahora.com.ar. Y, bueno, lo que se necesite, si no se comunican con nosotros, al 343-544-000 al WhatsApp de las noticias. Y ahí los orientamos para poder ayudar a la familia. Pero sobre todo lo que en estos momentos...